¡A ver si se juega bien, Adrián! ¡A ver si está todo listo, pitazo inicial, comenzamos a abrir los primeros 45 minutos! ¡Vamos a ver el sector izquierdo del ataque! ¡Envío al centro, conectado a la baja, el 1! ¡Envío al centro, vamos a ver que imponente, paga el grito ahí, el 1, también en su danza, que agrega esa perrota, ¡especha! ¡Monte el Atlético ya sí! ¡Unión con Kicapé! ¡La salera ahí dice que había falta! Había falta como tía el número de Vélez, también el jugador que había. Vamos a ver el regreso con Díazio, vamos a ver si lo meten en el segundo tiempo. Ahí Brizola, Iván Brizela, vamos a ver el regreso. Y va Brizela a los 19 minutos, lo pone a Díazio Santo. A nosotros quedamos entendidos en una pelota que parecía fácil para la última línea de Vélez. Parecía fácil, Chesa Negra, la controlada, pero se estabiló el chiquitín y va Brizela. Se viene el fortuna y dejando la pelota. Ahí tras la metida de Ayer le vamos a ver que lo que hace. Vélez no lo quiere perder. Vélez se equivoca, vamos a ver cuál está el segundo. Vieron dos, atacan tres del santo, la tiene Alejandro Gullazzi. Vamos a ver ahora si se vuelve a armar nuevamente en fortuna, en defensa. Catilico Griegues, vamos a ver que lo que hace es rematada, sorprendiendo. La igualdad de la tarde se cruzaba. Ahí a Medias, no, no, porque rechazas a Perón. Las otras personas que tienen una buena pelota. Realmente te lo que apunta para Flores, vamos a ver que lo que hace intentado. Brizela, a Medias Flores, ahora me juego con guardanchea, intento sorprendendo. De mi, lo que hace es que va a estar. Pero estaba al suelo, pero no recupero la pelota. Cuando ingresaba, antes estaba totalmente agitado. El que está en la posición que era de lugar era Brizuela, pero Brizuela... Acá se viene Brizuela, vamos a ver que lo apagiste en el palo. Ya se lo dejo parado. Ahí que se viene el tiro de destino, vamos a ver. Segundo tiro de destino, que respeta a la defensa del fortuna. Como Adrián Catizo dice que ha finalizado los primeros... Comienza el segundo tiempo. Ahí se viene Sanagua, vamos a ver que lo que hace Sanagua. Se viene el fortuna en busca. Se cruzaba fuertemente, quedó golpeado. Caliente, todo otro, golpeso, golpeado. Están jugando con Bernazchea intentando sorprender Bernazchea. Pero no sorprende nada. Le quedó en los pies. El upsetado también en la última instancia. Ahora es que no se vea. Ahí se viene a Alejandro, a Alejandro se viene a la defensa. Apenas! Apenas de lado se acaba de llegar, el segundo, Valacio solo, todo lo hizo bien, hasta la marca del central lo dejó en el camino, se va a venir el tiro de esquina, vamos a verlo, pasa todo, vuelven nuevamente para que se le haga, lo vuelven a meter, Vengo, una pelota, pero prefiere enviarla a Bernalcea, a Bernalcea, la deja pasar, vamos a verlo, va a entrarle, empate, ¡Aplausos! 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 ahí rechazando con golpe de puño no pasa el peligro, no tiene zapo el minuto 50 vamos, vamos a ver hasta Marilana está dando una mano en el área que no casi viene la Sancho, vamos a ver, pero la mano va y la mano va en la Sancho, y hasta lo liquidó a San Lorenzo, se va a meter en el área vamos a ver, ahí está la Sancho el perro, ese escojo tiene la Sancho, el perro, el perro que cae, la última jugada del partido viene ahí la pelota, conecta a saltar va a sonar, va a sonar, va a sonar la pelota desde Adria, aquí es genial Sancho, el perro, el perro, el perro el perro, el perro, el perro, el perro si no muere el partido, lo gana el Sancho y no se vea, el minuto, no se vea un gol de Brizuela, vamos a ver se viene el Sancho, se viene normal la Sancho, ingresa en el área, vamos a ver envía el Sancho ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol del Santo! ¡Gol del Santo! ¡Lo mata el partido! ¡Ahora sí puede cantar en el victorio del Santo! ¡Qué danos! ¡Camisetas blancas y camisetas! que es San Lorenzo con Liga en la última jugada del partido puedo decir de puro desequilibrar por el lado derecho Valdasar que conectó un centro para que ingresara el jugador ya les digo porque no, 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 no fue algunos minutos el primero y luego como que ha bajado la guardia ha bajado la intensidad y ahora sí Alianza aquí se dice que ha finalizado el partido en Ranshevedes lo ganó el Sancho 2 a 0